El tema para hoy lleva por título diga conmigo esto diga tesoros sumergidos en el fango Dígalo, dígalo tesoros sumergidos en el fango Todo lo que esté en el fango se afea pero no significa que pierda su valor Yo recuerdo cuando era niño en un paseo me fui a un fangal Por darme la de avispado y atravesaron ahí me caí en un fango y ahí me fui Yo creo que meter la mano para sacarme porque me estaba tragando Y salí muy sucio pero no dejé de perder mi valor Porque el fango ensucia pero no necesariamente le roba el valor que tiene aquel que está bajo el fango Este texto que acabamos de leer es muy lindo si se aplica obviamente a buscar gente perdida Pero creo que el sentido que tuvo Jesús al dar esta palabra Es enseñarnos que Dios encontró en la tierra tesoros y fue capaz de darlo todo Entregó a su hijo para recoger esos tesoros fue y vendió todo dijo que maten a mi hijo Que acaben con todo lo que tengo con tal de recoger los tesoros que están perdidos en la tierra Tesoros sumergidos en el fango Hay una flor que crece entre el fango se llama la flor de loto Esa flor tiene la particularidad de crecer en cualquier fangal Usted la ve al pie de un lodo de un fango en el campo Y aún la puede ver hasta en los lugares donde el fango se hace Hay casas que tienen las canales llenas de fango Y si usted se descuida ahí le crece la flor de loto No por estar en medio del fango deja de ser bonita Se ve bien curioso un fango Y en medio del fango una bonita flor que tiene su propio aroma Es por eso que a la flor del loto la han considerado como un simbolismo Del cielo y de la obra de Dios en los hombres Que nos toma a nosotros en medio del fango Y nos hace oler y brillar por su amor Alguien dígame Los seres humanos para Dios son verdaderos tesoros Son tesoros por una sencilla razón No por lo que los envuelve No por el maquillaje que tengan encima No por lo que posean Para Dios todo hombre es un tesoro por una razón sencilla Porque fue hecho a su imagen y semejanza Porque esconde la grandeza de Dios dentro de su propia vida Necesitamos sacar los tesoros que están tirados En medio del fangal del mundo Que para el mundo no sirven pero para Dios son tesoros invaluables Para sacar esos tesoros necesitamos Perdón romper con la higiene falsa que nos enseñó la religión Esa gente no la toques Gente en pecado por allá El otro está sucio Y entonces sacamos versículos fuera de contexto Y entonces decimos ni siquiera la ropa de ellos las toques Dice la Biblia Claro la ropa de los que dicen ser creyentes Y andan pisoteando a Jesús ni los toques Pero la de los que están en el fango Hay que tocarlos, sacarlos y abrazarlos Hasta llenarnos de fango nosotros Para poder rescatarlos Tenemos que romper con el asco que la religión nos enseñó Tenemos que romper con el asco al pecado ajeno Téngale asco a su propio pecado Pero no al ajeno ¿Alguien entendió lo que el Espíritu nos está diciendo? ¿Alguien entendió lo que el Espíritu nos está diciendo? Se lo repito para que le quede guardado Téngale asco a su pecado Pero no al pecado ajeno El religioso hace lo contrario El religioso le tiene asco al pecado de todo el mundo Pero el de él lo maquilla y lo cubre No podremos salvar a nadie A menos Que los amemos como están y como son Que los podamos ver con los ojos que Dios los ve Dios requiere que rompamos con el falso concepto evangélico Del buen testimonio Nos importa más el supuesto buen testimonio ¿Y qué es el buen testimonio? Que no piensen mal de mí Porque un evangélico Lo he dicho Ve a un hombre en un carro con una mujer Y el evangélico piensan que van o vienen de un motel Por la mente pervertida que tienen Porque para el puro todas las cosas son puras Pero para el impuro todas las cosas son impuras Y muchas veces Hemos dejado de salvar gente Por no dañar nuestro testimonio Y es por no caer en las lenguas Viperinas y chismosas de los evangélicos Y digan ayayay Porque curiosamente La gente del mundo no critica eso La gente del mundo no piensa mal El testimonio El famoso testimonio mal manejado Es un argumento diseñado Por el diablo Para impedir que la iglesia Entre al fango A sacar lo que Dios quiere salvar Quiero aclarar Que debemos tener cuidado Con dar un mal testimonio En el sentido de decir que soy cristiano Y no vivir como tal Ese es el testimonio correcto Pero no el testimonio asquiento Que dicen No puedo ahí porque me ven con esto Y que dirán Porque hago esto y que me dirán Porque tal cosa Estamos pensando en el que dirán los hombres No en el que dirá Dios Esa es la diferencia Pero tenemos que levantar Esta generación Que esté lista a jugársela por Dios Donde sea Y no importarle Lo que los hombres digan Con tal de lograr el objetivo Salvar lo que Dios quiere salvar Así esté en el lodazal más tremendo Dios quiere convertirnos a nosotros A cada uno A ti, a mí En buscadores de tesoro Diga al que está a su lado Vamos a ser buscadores de tesoro Y para poder ser un buen buscador de tesoro Se requiere tener La capacidad De ver los tesoros Que se esconden en vidas simples En vidas estancadas e improductivas En vidas escondidas En verdaderos lodazales de maldad Nosotros estamos esperando Que la gente deje el pecado Para que venga a la iglesia Ese no es la forma En que Dios quiere que operemos Lo que Dios quiere Es que la iglesia Vaya donde los pecadores Y pueda ver en ellos Lo que Dios está viendo Sacarlos del lodazal Y traerlos a la iglesia Para posicionarlos en Cristo Alguien diga amén Un aplauso al Señor Esa es la generación Que estamos levantando Nosotros venimos de una generación religiosa Que descarta personas valiosas Simplemente por las situaciones En que se encuentran La iglesia ha descartado gente Solo por la razón De que están en un lodo A pesar de que la iglesia Tiene el mecanismo para lavarlos Los desechamos Ignoramos Que esa persona Llena de lodo y pecado Esconde dentro de sí mismo Un tesoro valioso Yo no sé si para ti O para la iglesia Pero si sé para Dios Para Dios hay un valor En cada ser humano No te olvides Que tú y yo Somos vasos de barro Contenedores de la gracia Porque nos han enseñado Un error Y nos han tergiversado Pensamos que ahora nosotros Que nos volvimos cristianos Somos un tesoro No, no es verdad Nosotros somos unos vasos de barro El tesoro fue el que vino a morar En nosotros El Espíritu de Dios Tú y yo salimos del barro Y mal haríamos ahora Que el tesoro de Dios Ha sido puesto adentro De que desvaloricemos Y juzguemos a los que están En el mismo barro No solo De donde nos sacaron Sino que hace parte De nuestra naturaleza Es triste Que juzguemos a la gente Por su pecado Cuando nosotros Tenemos la solución Para el pecado La persona más sucia Que usted pueda ver En el mundo Puede ser limpia Por la sangre Que te limpio a ti Pero a veces Por no ensuciar Nuestro testimonio Preferimos que otro Se vaya al infierno Esta tendencia Se debe A que en nuestro interior En nuestro orgullo religioso Estimamos que tú y yo Somos los tesoros de Dios No el tesoro es él Te lo repito Te repito Tú y yo somos solo vasos Un verdadero Cazador de tesoros espirituales Ve en gente cargada De pecado Lo que Dios quiere ver En ellos Los ve Como Dios Los mira Los ve Con los ojos De Dios Porque tú y yo Somos el resultado No de que éramos Muy buenos Sino que Dios Nos miró Como nadie nos miraba Es más Ni como tú Y yo nos hemos mirado A nosotros mismos Y para hacer Más concreto Dios nos ha mirado Ni siquiera como tú Te ves hoy Porque aún hoy Te sigues viendo Lleno de errores Y Dios sigue mirando En ti La obra de él Alguien dígame ¿Qué es lo que mira Dios? Sería la pregunta ¿Qué es lo que hace Que Dios vea A un muchacho Un muchacho perdido En la droga Que ha acabado Con todo Que ha destruido Todo Que es capaz De fumarse Una camisa Por un coso De vicio ¿Qué es lo que hace Que Dios vea A ese muchacho Perdido Que termina Durmiendo Hasta en un basurero En una plaza De mercado Tapándose Con cartones Para que la policía No lo mate ¿Qué hace Que Dios vea Y diga En ese basurero Hay algo Que yo puedo Rescatar ¿Cómo ve Dios Para rescatarnos? ¿Por qué hoy Usted está viendo El pastor Pero es que Dios No vio un pastor Dios vio Un tipo perdido ¿Cómo ve Dios Para decir De esa basura Que hay en el piso Tirado Yo puedo sacar algo Yo puedo reciclar Algo de ahí Yo sé que eso No gusta En las altas Esferas evangélicas Porque nadie Quiere sentirse Reciclado Nosotros pensamos Que nosotros somos La gran gloria De Dios en la tierra Y Dios Lo que hizo fue Lograr ver Lo que nadie Había visto La grandeza No Somos Gente desechada A quien Dios Ha mirado Con ojos de misericordia ¿Qué mira Dios? Para poder ver Un tesoro Donde hay pango Vamos a mirar Un ejemplo valioso Que nos va a ayudar Precisamente Amparado En el llamamiento De David Que vimos hoy En la obra De los niños Primer libro De Samuel Capítulo 16 Vamos a caminar Por los 13 Primeros versículos Para poder entender Un poquito Esto de lo que Dios Mira ¿Estamos listos? Ok Versículo 1 Dijo Jehová A Samuel Hasta cuando Llorarás A Saúl Habiéndolo Yo desechado Para que no reine Sobre Israel Saúl era el rey Pero cometió Errores gravísimos Delante de Dios Específicamente Quiso suplantar Al sacerdote Para él creerse El muñeco El que hacía todo Aquí yo digo Que hay que hacer Y Dios dijo No, no, no Espere Usted es el rey Que yo puse Yo también lo puedo quitar Y Dios lo desechó Entonces Dios Le dice a Samuel Que es el profeta De turno Vaya a la casa De Isaí Y búsquese El nuevo rey Que yo le voy a decir ¿Quién es el nuevo Que yo he escogido? En el corazón De Samuel Había tristeza Porque Dios Había desechado A Saúl Porque el mismo Samuel Había sido parte Del ministerio De Saúl Samuel seguía Llorando al rey ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que llora Lo que Dios Ya no llora Hay gente Que quiere salvar Lo que Dios No está interesado En salvar Hay gente Que quiere Levantar Lo que Dios No está interesado En levantar Tú no puedes Esperar Que Dios Salve A aquello Que no está Interesado En Dios Oiga lo que Le estoy diciendo No estoy hablando La persona Que no conoce A Cristo Estoy hablando El que ya Lo conoce Desecha A Dios Lo pisotea A Dios Es capaz De ir donde Una bruja A consultar Una bruja Desecha La autoridad De Dios Y ahora Él se cree Que él es el rey En sí mismo Y Dios Dice te desecho Y cuando Dios Dice te desecho El corazón De Samuel Le da dolor Porque está pensando En el hombre Que él conoció Pero lo que Dios Está esperando De Samuel Es que tenga El mismo sentir De Dios El que te desecha A ti Dios Me está desechando A mí El que te pisotea A mí Me está pisoteando A mí El que tú no valoras Yo tampoco lo valoro Porque es el sentido Porque es el sentido Que Dios quiere De alguien Que tenga Un corazón Semejante A Dios Que es lo que va A buscar En el próximo rey Hay gente Que se pasa Llorando Por lo que a Dios Ya no le da lástima Sigue diciendo Seguimos leyendo Oiga lo que le dice Dios Llena tu cuerno De aceite Y ven Te enviaré a Isaí De Belén Porque de sus hijos Me he provisto rey Yo le está diciendo A Samuel Lo que debe hacer Samuel Tiene ya la voluntad De Dios Es una orden Ir a ungir El nuevo rey Pero Dios dice Que él Se ha Diga conmigo Se ha Se ha provisto Un rey Dios lo escoge No es Samuel Samuel lo unge Pero Dios lo escoge Y es que a veces Podemos conocer La voluntad De Dios Y cuando la conocemos Creemos que sabiendo Lo que Dios quiere Lo puedo hacer A mi modo No Dios decide Lo que quiere Y él decide La forma como se hace Si él decide Que es un arca Él dice Cómo son las medidas Del arca Y cómo debe hacerse El arca Con qué materiales Se hace el arca Piénsalo en tu vida Y en tu familia Mi familia Es la voluntad De Dios Que esté unida Claro que sí Sigue los mandatos Del que dijo Que hicieras el arca Sigue los mandatos De Dios Tienes la voluntad Ahora sigue Los delineamientos Más pequeños Que Dios ha puesto Para que tu arca Tenga el éxito Que Dios espera Que tenga Alguien diga Mente Seguimos adelante Para que adelantemos Dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera Me mataría Tiene miedo Que el rey Sepa que él fue A buscarle El que lo va a reemplazar Jehová respondió Toma contigo Una becerra De vacada Y di A ofrecer sacrificio A Jehová He venido Y llama a Isaías Al sacrificio Y yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dijere Hizo pues Samuel Como le dijo Jehová Y luego que él Llegó a Belén Los ancianos De la ciudad Salieron a recibirle Con miedo Y dijeron ¿Es pacífica Tu venida? Wow Él respondió Si Vengo a ofrecer Sacrificio a Jehová Santificados Y venid conmigo Al sacrificio Y santificando Él a Isaías Y a sus hijos Los llamó al sacrificio Escúchenme esto Para que ustedes entiendan Samuel Es el profeta De renombre En toda la nación No estamos hablando De un pueblucho Uno piensa que es que Ah don Samuel Que hay en la esquina Que es que sirve a Dios No estamos hablando De una nación Y llega a Belén Un pueblucho Ese si era un pueblucho Cuando ven que llega El gran hombre de Dios Pues todo el mundo viene Los ancianos de la ciudad Llegó el profeta Y entonces mire Como lo recién Dice Tu venida es con paz Porque no siempre Un hombre de Dios Trae paz A veces un hombre de Dios Viene a remover Lo que nadie ha querido Remover Y hay hombres de Dios Que siembran paz Donde Dios Lo que quiere sembrar Esa espada Les dan profecías De paz Donde lo que Dios Quiere es arrancar Destruir Desarraigar Entonces El pueblo Se conmociona Acaba de llegar El gran profeta Que pasa A donde vamos a hacerlo En que coliseo Hacemos el culto Y entonces dice No, no, no Yo vengo a hacer Un sacrificio Y lo voy a hacer En la casa de Isaí Listo Se organiza todo Versículo 6 Aconteció que cuando ellos Vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto delante De Jehová Estás ungido Vienen todos los hijos De Isaí Y aparece Eliab El mayor Era un tipo El mayor El supremo Pues el que iba a reemplazar A su papá Isaí Y Samuel Cuando ve a Eliab Apela al criterio humano Pone sus ojos en él Y comete el primer error Para ser un verdadero Cazador de tesoros Tú no puedes poner los ojos En lo humano Si no en lo divino ¿Por qué puso los ojos Samuel en Eliab? ¿Sabe por qué? Porque la ley de Dios De Dios Decía que el primogénito Era el que tenía El derecho De tener la bendición En cada familia Y ese primogénito Era escogido Por Dios Entonces cuando Samuel fue Y dijo Ah yo ya Yo ya me leí El libro De la doctrina Eso a la fija Eso el mayor es Cuando lo vio salir Grandote Alto Mayor este es Aquí vamos a ungir a Eliab Y Dios le dijo Ey ey Detente Que no es con términos Religiosos No es como todos Lo han hecho Que yo lo suelo hacer Escúchame Si tú quieres ser Un cazador de tesoros No sigas los formatos De la religión Ellos te van a engañar Te van a conducir A la gente equivocada Y van a esperar Que tú tengas Resultados Que son los equivocados Esta era la religión De Dios Establecida por Dios Pero no tenía La voluntad de Dios Aunque Eliab Era el primogénito Dios no siempre Sigue las normas De la religión Dios desea Que busquemos Tesoros en el fango Y no necesariamente En los atrios De las iglesias Usted me está oyendo Lo que el Espíritu Le está diciendo No siempre Los tesoros Están aquí Hay unos Que están afuera Y hay algunos Que están afuera Y efectivamente No sirven para nada Hay otros Que están afuera Y son tesoros Metidos en el fango Pero aplicando Esa ley También podemos encontrar Que hay gente Que está en el atrio Y que de tesoro No tienen nada La razón es esta Algunas veces Es más duro Y seco El barro Que se halla En las iglesias Que el que Cubre a los pecadores Los dos Tenemos fango La diferencia Es que el del pecador Es un fango Que no lo oculta Es un fango Es un fango Movedizo Se acomoda A él Pecador Le da lo mismo Que lo vea usted Que usted lo vea Bebiendo No bebiendo En cambio Cuando un bebedor Está en la iglesia Toma el barro Y lo pone duro Para cubrir Que bebe Se come Dos pastillitas Y predica Contra los que beben Para él sentirse santo Ese tiene un fango Peor Que el que está En el mundo Pecador Usted está predicando A favor del fango No estoy predicando A favor de la limpieza Que Dios da Pero es más fácil Limpiar a uno Que esté afuera Con la conciencia De que necesita ayuda Que a uno Que está adentro Creyendo disimular Y decir que no la necesita Cuando él sabe Que está perdido Escúcheme Se equivocó Samuel Versículo 7 Jehová respondió a Samuel Oiga lo que le responde Dios Ahí viene Samuelito Samuelito Le decía No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Wow Según Dios intransigente Si o no Según Dios Que no necesita Que nadie lo apruebe Ni quedar bien con nadie Escuche No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Y explica Porque Jehová No mira Lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Los hombres Miramos el barro Que los hombres Proyectan Dios Mira el barro Que llevamos dentro ¿Usted me está oyendo Lo que Dios Está diciéndole? Nosotros miramos Nosotros miramos el barro Que se ve Dios mira el barro Que no se ve El que está dentro Voy a explicarles Esa No tengo como así Expliquenme esa vaina Ya voy despacio Escuchen ¿Cuál es el barro Que se ve? Las acciones Los problemas Todos sus desórdenes Eso es barro Pero Dios mira El barro Que está en el corazón Es ¿Por qué actúa así? ¿Qué lo lleva A esta condición? ¿De cuántos dolores Es víctima? ¿Cuántos lo han pisoteado? ¿Por qué llegó A esa condición? ¿Qué es lo que hay En su corazón Que lo hace actuar De esa forma? Eso es lo que mira Dios Por eso nos mira Con misericordia Porque sabe Que no solo El barro Que llevamos Es el resultado De nuestras acciones Sino de las acciones De otros Y en muchas ocasiones De la misma vida Sobre nosotros Las grandes cualidades Que el hombre proyecta Pueden ser útiles Para Dios Claro que sí Pero las cualidades Que el hombre tiene También pueden ser útiles Para el que desea Ocultar el barro Que lleva dentro Y en eso La religión Es especialista La religión Toma a un hombre Una mujer llena de barro Y le enseña Cómo hacer Para que no se le vea Así por dentro Sigue el barro Jesús hace Todo al contrario Jesús lo llama Con su barro Y le dice Déjame yo trabajo En el barro Que está originando Tu embarrada Y una vez Que trabajemos Con la embarrada Que llevas adentro Ya veremos Cómo arreglamos Lo de afuera Señor Pero los evangélicos No me aceptan Yo sí te acepto Déjame yo trabajo En tu corazón Versículo 8 Seguimos Entonces llamó Isaías A Abinadab Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco este Ha escogido Jehová Hizo luego pasar Isaías A Sama Y le dijo Tampoco a este Ha escogido Jehová E hizo pasar Isaías Siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel Dijo a Isaías Jehová no ha elegido A estos Siete Siete Y ninguno servía Otro de los errores Cometidos Por nosotros Al querer salvar Almas Es usar el Mecanismo de Descarte Diga conmigo Descarte Cuando no podemos Salvar los mejores Entonces tratamos De salvar a los Que en nuestro Criterio Pensamos que pueden Ser más útiles Le voy a explicar Un pastor hace años En Colombia Me decía Tengo una visión Era un americano Voy a ir a los Estados Unidos Y en un año Voy a regresar Porque quiero Abrir una iglesia En el lugar High de la ciudad Porque siento Salvar gente De mucho dinero Wow Estaban perdidos El gringo Ese gringo No pudo ser La iglesia Donde quiso Porque yo después Lo vi Volvió Trató de abrir La iglesia Y le fueron Tres ricos Y un montón De pobretones Y pegaban Para sentirse A las hombres Los ricos Después terminó Habiendo una iglesia En un lugar Relativamente bueno Pero no el que La esperaba Porque estamos Pensando en salvar Los ricos Por una sencilla razón Para tener la plata De ellos Un pastor Me decía Hace años En Colombia Era el pastor De un pueblo pequeño Su iglesia había crecido Yo le dije ¿Cómo está tu iglesia? Y me dijo No Si usted viera Ya los domingos No caben los carros En la En el parqueo afuera Él me está Me está hablando De carros Y Jesús no vino A buscar carros Si aquí la clave No es cuántos carros Hay en el parqueo Aquí la clave Es cuánta gente Está rendida Jesús Recibiendo el amor De mi salvador Cambiando sus vidas ¿Cuántos hijos Tienen un mejor padre? Eso es lo que Dios Está buscando ¿Cuántos padres Tienen hijos Más obedientes? No podemos salir Con el criterio humano De a ver a quién salvo Este Si salvamos a este Noten que hay iglesias Donde llegó El doctor No sé qué Pásenlo adelante ¿Qué pasó? Es el complejo ¿Vale el complejo? Que se siente el que quiera Y donde quiera Llega un Alguno por ahí Cualquier haciador Del gobierno Llegó el doctor No sé qué Llega con una corbata Es un haciador del gobierno Llegó el doctor Que trabaja en la alcaldía Es que trabaja donde quiera Pero que se siente ahí Que no moleste No podemos tener complejos En la iglesia Versículo 11 Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él venga acá Envió pues por él Le hizo entrar Y era rubio Hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es Wow Qué momento más espectacular Este es Cuando Dios dice Este es Es porque esa persona A la que Dios está señalando Su vida le va a cambiar radicalmente Cuando Dios te miró a ti Y dijo este es Wow Es porque tu vida Está en la mano Del hacedor De milagros y prodigios Cuando Dios dijo este es Dios no le importa Que tú estés cuidando ovejas A Dios no le importa Que tú seas el descarte A Dios no le importa Que seas lo último Para Dios Este es Y se acabó Este es 13 Samuel tomó el cuerno del aceite Y lungió en medio De sus hermanos Y desde aquel día en adelante El espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá La condición de David Era inferior al resto De todos sus hermanos Era tan inferior Que ni siquiera Lo invitaron Bueno No lo invitaron A la comida Lo cual ya es raro Cuando una familia Va a comer Que es lo que primero hacen Todos van a comer Mucho más En una familia En una cultura Como esta Donde todos comen En familia La comida es algo Muy santo Para una familia oriental Hasta hoy Y entonces Al chiquito No lo llaman Está pequeño Que por allá Vamos a comer Pero eso no era lo grave Lo grave es que En la casa de Isaí Estaba la persona Más importante De esa nación Hombre aunque sea Que el pelado Venga a pedir un autógrafo No es que estamos Hablando de Samuel Todo el mundo Quería conocer al Samuel Era la persona Más importante Después del rey Estaba él Y él mandaba Callar al rey Y llega un pueblucho A la casa de un hombre Llamado Isaí Todo el mundo Debería estar afuera Déjenos entrar un momentico A saludarlo A conocerlo Tanto que los sacerdotes Querían meterse Al asunto Y al muchachito De la casa No lo invitan Que raro Ese desechado Por su familia Era el designado Por Dios Porque la realidad Humana Tuya No es igual A tu realidad Espiritual Muchos de los que Estamos aquí Hemos sido los desechados Aún por la familia En el caso mío Yo fui desechado Por mi familia Con justa razón Porque fui muy malo Yo el que se descuidaba Lo robaba Si no vas a ir ahora Que mi familia Nunca me quiso Es que me van a querer Si hace unos días Hablaba con una de mis hermanas Mio ¿Te acordás cuando te llevaste El niño a pasear Para robarle la cadena? ¿De acuerdo? Pero Que a uno de la familia Lo deseche Sin haber hecho nada Que lo crean menos Que los demás Que ni siquiera lo inviten Pero Dios puso Los ojos en él ¿Sabe qué? Analizando la vida De David David se movía En un verdadero fangal Le voy a explicar ¿Por qué? ¿Por qué lo descalificaba? Esto no está literalmente En la Biblia Pero se entiende Por muchos versículos Ellos llaman A todos los hijos Siete Pero a David No lo llaman Y dice la Biblia Que cuando entró David Se sorprendieron Porque era rubio Y de hermoso parecer Los otros eran Trigueños Como es normal Dentro de esa cultura Todos son trigueños Ahora los judíos Que usted ve blanco Son askenazis Son mezclados Por acá Con los europeos Pero todos son Negros Así como yo Y aparece Uno rubiecito Lo más de lindo Como dirían Las comadronas De nuestros países Este para mí Es huevo cambiado Pues escúcheme Eso es lo que creían Se cree Que David Era hijo de Isaí Fruto de un Pecadillo Cometido En su matrimonio Algunos pasajes Parecen interpretar eso Primero No estaba Con los demás hermanos Lo tenían aparte Cuidando ovejas Y ni lo llamaron Me imagino yo Que la esposa de Isaí Dijo Ese peladito Ni lo llame Que me recuerda A la que usted me hizo Déjelo por allá Si no lo llamaron Para la venida De un profeta Me imagino Que no lo llevaban Al mall No lo llevaban Al McDonald's No lo llevaban En ninguna parte Porque muchachos Se habían tirado A un lado Es que lo veo Y me acuerdo De la que usted Me hizo Isaí Pero Hay pasajes En la Biblia Donde por ejemplo Dice Dice David Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren con todo El Señor me recogerá Wow Nombre despreciado Desechado Ese vivía En un fangal Imagínense Pero en medio De su fango Dios lo estaba mirando Porque Dios A veces no mira Los lugares más pulcros Mira el fangal Donde hay gente Que no tiene valor Para nadie Pero que Dios Les conoce Su corazón Dios no miraba El fango Donde estaba Él Usted sabe Que ser un hijo Natural En aquel entonces Era un pecado Gravísimo Era una deshonra Esa era la deshonra De él Donde llegabas David Este El hijo De don Isaí El que La fulana Aquella Me imagino Y este niño Donde es que es tan raro Este de ustedes Tan raro Este niño es criado Como se sentiría David Pero es que Dios No mira el fango De la gente Dios mira el corazón La humillación Que un ser humano Sufre para Dios Tiene valor Porque Dios Sabe Que en la humillación El ser humano Se vuelve humilde Y dócil Para la voz De él Primero los corintios Capítulo 1 Versículo 26 Al 29 Dice Mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois Muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que nadie Se jacte en su presencia Quienes estamos En Cristo Hemos sido sacados Del fango Alguien dígame Obviamente Unos De fangos Más profundos Que otros Pero todos Del fango Algunos Del fango Peor De la sociedad Otros De los Fangos Que tenían Influencia Y primacía En la sociedad Pero que siguen Siendo fango Alguien muy conocido En el ámbito cristiano Conversaba con él En privado Cantante Y me decía A mi Dios No me rescató De una De una Yo era un hombre Vestable Tenía todo muy bien Y me echó ese cuento Como queriendo decirme Pues yo entré a Cristo Fue por Y le dije Wow Yo dudo que vos lo conozcas Entonces Porque lo primero Que uno logra Cuando Jesús llega Es darse cuenta De la bajeza Que uno carga adentro Así uno viva En los mejores palacios Porque esa es la obra Del Espíritu Que es lo que convence El Espíritu Santo A una persona De que lo convence De pecado De justicia Y de juicio Wow Usted puede ser Lo más grande Del mundo Y cuando llega Dios a ti Lo primero Que el Espíritu hace Dice Para empezar A trabajar En tu vida Primero Convéncete Que eres un pecador Segundo Convéncete Que no hay una justicia Que tú puedas Librarte por ti mismo Y que la justicia De Dios Te tira al infierno Y tercero Convéncete Que el diablo Fue vencido Es por eso Que tú puedes Tener futuro Si no acepta eso No hablemos Empecemos por ahí Dice Dios Es tanto Que nosotros Eso no lo aceptamos A tal punto Que el Espíritu Santo Dice que nos convence Porque uno dice No yo pecador no soy Yo no soy malo Yo soy esto Yo no hago mal a nadie Ay deje la bobada Usted es un pecador hermano Y si se muere Se va para el infierno Entiéndalo Hasta que no entienda eso Dios no comienza A trabajar en usted No que es que El fango mío Es un fanguito Como con brotes De oro No es fango Es fango Es la bobada Es fango Es que mi fango Es de la sangre azul Azul ya de fango Pero azul Escúcheme Para que ustedes vean Cuán complicado Es este asunto Que hasta el mismo Salvador Jesucristo Era identificado Por el fango Y el origen De su background Fangoso ¿Qué está hablando? Ya voy Juan 1 45 al 46 Felipe Ayó a Natanael Y le dijo Hemos hallado Aquel de quien Escribió Moisés En la ley Así como los profetas A Jesús El hijo de José De Nazaret Natanael le dijo De Nazaret Podrá salir algo bueno Le dijo Nuestro padre es Abraham Nuestro padre es Abraham O sea que el chisme estaba Porque no hay nadie Más chismoso Que los religiosos Díganos Cuando le dicen Que ellos No son hijos De fornicación Para ofenderlo Es decir Nosotros no venimos Del fango De donde tú vienes A tu mamá Hay grandes sospechas De que ese hijo No era de José El tiempo no da Entonces Jesús Le responde Con mucho cariño Y le dice No Usted no son hijos De fornicación Les voy a contar Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Wow Eso era para pelear ahí Estaba armando La justa caliente Ya O sea mire Le dicen a Jesús Nosotros no somos hijos De fornicación Como usted Y Jesús le dice Claro que no Usted son hijos De su padre El diablo Esto está caliente Esto está para que Agarren allá golpes Lo más hermoso Y humilde De nuestro salvador Es haber Aceptado Un origen humano Él que es eterno Él no tenía Porque había se metido En el vientre De la Virgen María Lo hizo por amor Pero sabe Siendo muy honesto Hablando del origen De Jesús Era verdad Que venía del lodo Digan allá allá Adelantado Digan allá allá Adelantado Así Da un payment Digan allá allá Sí Venía del lodo Lastimosamente Venía del lodo Del adulterio Y la prostitución Que no diga eso De mi salvador Espere religioso Mateo 1 5 al 6 Salmón Engendró A Raab Perdón Engendró De Raab A Boaz Boaz Engendró A Ruth De Ruth A Obed Y Obed Y Obed A Isaí Isaí Engendró Al rey David Y el rey David Engendró A Salomón De la cual Fue mujer De Urias Escúchenme David Es la raíz De Jesús De ahí viene Jesús ¿Estamos de acuerdo? Del rey David David era hijo De Isaí Isaí Era hijo De Obed Obed Era hijo De Boaz A través De Raab La ramera Que salvaron Al entrar A la Famoso Ajericó O sea Que el origen De Jesús Él se inició Mejor dicho La bisabuela De David Era una ramera Para que hablemos Claro No crean Que es que decían Que era ramera Es que la identifica La Biblia Como Raab La ramera Porque cuando Lo fueron a entrar A la tierra A reconocer La tierra Vieron lo único Que estaba abierto Era el bombillito Del prostíbulo Actual en esa época No había bombillo Bueno no había bombillo Ponían rama Pero lo llamaban ramera Porque había una rama En la casa Para decir Hay vacante Y como todo Estaba cerrado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Josué? Lo único Que está abierto Es un prostíbulo Yo me imagino Que los otros dijeron Uy no vaya a entrar ahí Que nos daña el testimonio Entonces yo me imagino Que Josué dijo ¿Y qué tal Que en ese lodazal Encontremos algún tesoro? Y en el lodazal Encontraron La única persona Que les quiso ayudar Una ramera A quien Josué Le prometió Y le dijo Le prometo Que cuando entremos La salvamos a usted Y a su familia Solo ayúdanos ¿Y sabe qué hizo Josué? Por encima de toda La higiene religiosa De los hebreos La salvó Se la llevó La hizo parte del pueblo Y de ahí vino El rey David Y de ahí viene Jesús Jesús tenía Orígenes de fango Y no le importaba Porque su origen No es lo importante Sino el destino De gloria Que Dios ha trazado Para ti Alguien dígame Yo quiero que alguien Diga amén Todo ser humano Es un tesoro Su valor No depende De las apariencias Sociales Ni de las apariencias Humanas Ni religiosas Ni éticas Ni morales El valor De un ser humano Se esconde En que guarda La imagen De su creador Sea quien sea Esté en la condición Que esté Sigue siendo Un tesoro En un fangal Como hijos de Dios Debemos aprender A ver tesoros En el fango No enfocarnos En el lodo Sino en lo que Dios Puede hacer con ellos Escúchame hijo Escúchame Existen tesoros Aquí en la ciudad De Toronto Sumergidos En pasiones Vergonzosas Que Dios Condena Pero ama El tesoro Que llevan Adentro Existen Tesoros Sumergidos En drogas Y alcohol Existen Hombres Y mujeres Que son Tesoros Opacados Por el dolor Por el desengaño Por la traición Como Raab Existen Mujeres Que son Un tesoro Abandonados En un prostíbulo Pero son tesoros Existen Tesoros Perdidos En el fango De sus propios Razonamientos Y de sus ideas Impenetrables Parecen un fangal Porque no te dan Entrada A lo que Dios Quiere darles Pero siguen siendo Un tesoro Esos tesoros Le pertenecen a Dios Y hay que salvarlos Diga al que está a su lado Esa gente Hay que salvarla Escúchame esto Aunque no nos gusten Hay que salvarlas Aunque no vuelan A Chanel Hay que salvarlas Aunque no tengan Dinero Hay que salvarlos Aunque sus vidas Sean un desastre Hay que salvarlos Como parte de esta Nueva generación Que estamos levantando Para Cristo No podemos Darnos el lujo De descartar A nadie Todo lo que Respire Alabe a Jehová Todo el que está vivo Es candidato A ser salvo A ser convertido En un tesoro En las manos de Dios Que Dios va a usar Poderosamente Alguien dígame Es por eso que yo declaro Que Dios abre el entendimiento De esta iglesia Y nos dé el corazón Como el de Dios No como el de Samuel Sino como el de Dios Levántate un segundo Un momentico nomás Levántate Levántate No hemos terminado el mensaje Pero levántate Levanta tu mano derecha Di conmigo En el nombre de Jesús Yo declaro proféticamente Encontraremos mujeres En el fango De la prostitución A quien Dios Las convertirá En maravillosas madres En fieles esposas En ungidas pastoras De multitudes Yo declaro Que vamos a salvar Hombres y mujeres Atados por la drogadicción Por el alcoholismo Que se harán especialistas En rescatar Liberar Entender Parir Y desarrollar tesoros Que están en ese mismo fango Dilo con amor Dilo Yo declaro Que del fango Del homosexualismo Del lesbianismo De las pasiones desordenadas Dios sacará tesoros Que sabrán como amar Y como rescatar A los que están en ese fango Yo declaro Que del fango De la brujería De la hechicería Del espiritismo Dios sacará tesoros Que sabrán ver Los tesoros Que Satanás Tiene engañados En el lodazal De las tinieblas Asimismo Yo declaro Que hombres y mujeres En el pozo cenagoso Del fracaso De la deshonra De la vergüenza Serán levantados Y que Dios los mirará Y yo voy a mirarlos Con los ojos Que Dios los ve Denle ese aplauso Al Señor Hay un poder liberador En esta declaración Puedes tomar asiento Ya vamos a terminar Falta un poquito Nomás Para empezar Jeremías 15 19 al 21 Por tanto Hemos entendido hasta ahí Por tanto Así dijo Jehová Escuche lo que dijo De Dios Cuántos quieren oír Lo que dice Dios Oiga lo que Dios dice Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí Y delante de mí estarás No importa el pango Él te va a sacar Te va a convertir Te va a llevar cerca De él Y dice Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos A ti Y tú no te conviertas A ellos Ahí está la clave Escucha lo que Dios Te dice Acércate a mí Dice Dios Y logras sacar Dentro de lo vil De la sociedad Lo precioso Que ellos tienen Cuidándote De no hacerte Como ellos Sino que ellos Si hagan como tú Es decir No es que tú Mañana vas a empezar Ay yo estoy en el fango Porque soy muy cristiano Y tengo el corazón de Dios No Tú no te vas a revolcar En el fango Tú eres capaz De meter la mano Ensuciarte las manos Hasta meter los pies A ver como Pero los sacas La clave es sacarlos Que me voy a ir Para una discoteca Para salvar gente Méteme el dedo a la boca A ver si soy bobo Yo te lo muerdo No Si Dios nos guía A entrar a una discoteca Un día Lo vamos a hacer A salvar gente Y no nos va a dar miedo A lo que los religiosos digan Pero a salvar gente Luis que hoy Vamos evangelio Cambia Eso está bueno No, no Suave Bájele, bájele, bájele Bájele, bájele Bájele a esa carne maestro Estamos decididos A salvar gente Y dice el 20 Te pondré en este pueblo Por muro fortificado De bronce Y dice Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Y te libraré De mano de los malos Y te redimiré De la mano de los fuertes Escuche Una vez que tú logras Sacar De lo vil Lo precioso Dios dice Cuando hagas eso Yo te pondré Por mi boca Es decir Haré que todo Lo que tú hablas Sea mi palabra Y cuando tú digas Yo voy a actuar Wow Es decir Lo que más mueve A Dios Para respaldar A un ser humano Es tener un corazón Compasivo Hacia el caído Y el débil Cuando tú tengas La capacidad De sacar del fango Lo que Dios Quiere salvar Dios va a poner En tu boca Su palabra Y dice Que te va a poner Como un muro Fortificado Todo el que ama Lo que Dios Quiere salvar Dios lo hace fuerte Y lo defiende De quien sea Dios siempre Va a defender De quien sea Al que es capaz De ir a un pangal A sacar Lo que Dios Quiere sacar No a A gozarse Con los que el diablo Tiene allá Sino a sacar Lo que Dios Quiere sacar Por eso Yo te invito A que hoy Salgamos de este lugar Mirando con los ojos De Jesús No con los tuyos No con los de nuestra cultura Ni siquiera con los De nuestra religión evangélica Que tiene formas De mirar Bastante raras Porque La religión evangélica A un fornicario Lo tira al infierno Y al que roba Los diezmos Lo llama hermano ¿Qué pasa ahí Que no dijeron nada? ¿Qué pasa? ¿No me entendieron? Lo repito ¿Qué? Tenemos pecados Que son impenetrables Pecados que Hicimos Eso ni se nombra Entre nosotros Divorciado Uy Te ve el diablo Ey Pero un pastor Se para a robar A la gente Y dice No toquen el ungido De Jehová ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? Miremos con los ojos De Jesús ¿Cómo hizo Jesús? Ya sabemos El formato de Jesús Jesús fue todo Lo contrario A la religión Jesús A los pecadores Los trató Con mucho amor Y a los religiosos Muy duro La religión Hace al revés A los religiosos Ey hermano Dios te bendiga Varón de Dios Y al pecador Hijo del Dios No arrepientas Al revés ¿Cuántos quieren mirar Con los ojos de Jesús? Te voy a contar Cómo miran los ojos de Jesús ¿Les cuento? A mí me mostraron Cómo miran los ojos de Jesús Lo vi con el lente Del Espíritu Jesús mira Con ojos de salvación A pesar de los perdidos Que estemos en el campo Jesús mira Con ojos de misericordia A pesar del juicio Que hacemos Sobre el fango De otros ¿Me está oyendo Lo que el Espíritu Le está diciendo? Jesús mira Con ojos de fe A pesar De nuestras tendencias A la incredulidad Que se ha habituado Al fango Y por eso no cree Jesús mira Con ojos de perdón A pesar De que nos gusta Permanecer en nuestro Fango Jesús mira Con ojos de confianza En nosotros Mire cómo es de bello Jesús Él nos mira Y confía en nosotros A pesar de Todas las debilidades Que nos arroja El fango Que tenemos adentro Jesús nos mira Con ojos de protección A pesar de los vulnerables Que somos Por el efecto Del fango Que practicamos En el que vivimos Jesús nos mira Con ojos de proyección A pesar de la naturaleza Que siempre desea Estar en el fango Escúchame Jesús fue a la cruz Del calvario Para llevar Todo el lodo Y el fango En el que tú Y yo hemos vivido Escúchame esto Lo que es importante Con esto termino Para el lodo De tus malas E improductivas acciones Jesús permitió Que le clavaran Sus manos Para el lodo De todos los pasos Equivocados Que has dado En la vida Y de todo Lo que has hecho En tu rebeldía Contradiciendo La voluntad De Dios Jesús Dejó que sus pies Fueran clavados En el madero Para el lodo En el que viven Tus responsabilidades Humanas Que has sido Irresponsable Muchas veces Con todo lo que Tienes que hacer Jesús permitió Ser azotado En su espalda 39 veces Para llevar Tu lodo Para el lodo Que hay en la mente Pensamientos Sucios Que nos atacan Jesús llevó Una corona De espinas Para limpiar Nuestro lodo Mental Y para todo El lodo Que hay en nuestro Corazón De sentimientos Dañinos Desde el rencor El odio La amargura El desamor Y tantas otras Cosas Él dejó Que su costado Fuera traspasado Para que tu lodo Fuera lavado Pero ese mismo Jesús Que murió Por ti Murió Por los que Están afuera En el lodo Y ahora Que él Te ha lavado Mal harías Tú En juzgar A los que Están en el lodo Donde a ti Te sacaron Y lo que Es peor Mal harías Tú En olvidarte El lodo De donde Te sacaron Porque eso Es lo que Te hace Amar A Jesús Por sobre Todas las Cosas Tesoros Sumergidos En el fango Que quiere El espíritu Que entendamos Hoy Que en la calle Church Donde hay Homosexuales Y lesbianas Los hijos De Dios Lo que vemos Son Tesoros Sumergidos En un fango Y hay Que sacarlos Que en los lugares Del enocinio Donde hay Prostitución Lo que hay Es tesoros Hermosos Con minifalda Y escote Que hay que Salvarlos Gente que nos Odia Y no quiere Saber de Jesús Para nosotros Son tesoros Maravillosos Que hay que Rescatar Eso es Lo que Dios Quiere que Veamos Como iglesia Para que Seamos Un verdadero Instrumento Desechemos El espíritu De Samuel Que mira Lo que el Hombre Ve Y asumamos El espíritu De Dios Que nos Permite ver Con los ojos De Jesús Para declarar Salvación Donde el cielo Ha determinado Que hay Liberación Y posibilidad Cuantos desean Ser parte De esos Buscadores De tesoros Que van a salir A las calles A mirar Con los ojos De Dios Levántate Colócate De pie Que necesitamos Tener una actitud Adecuada Yo quiero Que salgas De aquí A mirar En tu barrio En tu edificio Y dejar De ver La gente Que te rodea Con los ojos Religiosos Del pecado Y la separación Míralos Con los ojos De Jesús Ve a tu trabajo Mira a tus compañeros A tu jefe Con los ojos De Jesús Allá hay tesoros Tesoros Que no te aman Tesoros Que te ponen El pie Para que te caigas Tesoros Que te hacen La vida imposible Pero siguen Siendo tesoro Para Dios Si hacemos eso Dios nos va a poner Como un muro Fortificado Sobre esta ciudad Y nadie Va a poder Con nosotros Si nos vendemos A la religión Y comenzamos A trabajar Por la gente Que tiene más prestigio En la sociedad Seremos desechados Por Dios Y yo lo digo Públicamente Renuncio A estar en los altos niveles De esta sociedad Prefiero estar En el lodo Sacándome Que sentado Con los importantes Olvidándome De aquel Que me ha salvado Y le declaro Para que sepan Esta es la razón Por la que muchos Están en esta iglesia Y esta es la razón Por la que muchos Se han ido Porque eso No lo vamos A cambiar jamás Nos vamos A especializar En salvar Lo que la iglesia Evangélica Y en buscar Lo que los religiosos No están interesados En encontrar Cuanto están dispuestos A decirle Señor Quiero convertirme En un cazador De tesoros